Hoy tropecé y caí, me ha levantado tu voz Sé que mi vida he fallado Acariciando el dolor, sintiendo que el corazón Lo tengo desesperado Tal vez por inmadurez O fue el momento, no sé Sé que te he necesitado Tu comprensión y tu amor Tu orgullo me lo quitó Hoy tu soberbia ha ganado Falso amor, tan bello Me mataste, me salvaste Solo soy Lágrimas En su ausencia Sería tan fácil no amar Y tú no quieras Frío y oscuro amor Tu arrogancia destruyó Rabia en mí has dejado Por una mala mujer Sinónimo de placer Dejo este libro cerrado Falso amor, tan bello Me mataste Me mataste Me salvaste Solo soy Lágrimas En su ausencia En su ausencia Sería tan fácil no amar Recuerda 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 que fue el primero Que te amé Más de una vez Perdone Que me engañes Falso amor, tan bello Falso amor, tan bello Me mataste Me salvaste Me salvaste Solo soy Lágrimas En su ausencia Sería tan fácil no amar Y tú no quieras Y tú no quieras Voy a enseñar Me la